¿Qué ha pasado aquí? Una pelea. Un tío los ha tumbado a todos a tortazo limpio. Sigue ahí dentro. Dese la vuelta. Las manos a la vista. Despacio. En este estado la agresión es un delito, señor... Richard. Fíchalo hoy a la cárcel del condado. En los próximos 90 segundos van a pasar dos cosas. ¿Cómo? Primera, ese teléfono va a sonar. Y segunda, usted va a acabar esposado y camino de la cárcel. Vaya una profecía magnífica, señor Richard. No va a dejar de sonar. Gracias por soplarnos lo de ese sheriff. ¿Cuándo vienes a Washington? Me muevo mucho. Corazón púrpura, estrella de plata, eres una leyenda. Nadie entiende por qué te fuiste. Un día desperté y el uniforme no me cabía. Jack Richard, ¿la comandante Turner? La comandante ha sido arrestada. ¿De qué la acusan? De espionaje. Es una trampa. ¿Cuánto sabe Richard? ¿Qué tal? No me gusta que me sigan. ¿Te crees invulnerable? Ah, sí, sí. Puede que te arranque el brazo y te mate a golpes con él. Lo siento mucho. ¿Richard? Quieren matarte. Han disparado a mis hombres, uno de los nuestros. Es más gordo de lo que imaginaba. ¿Has perdido a alguien bajo tu mando? Eres hombre muerto. Te crees por encima de la ley. Pero yo no soy la ley. Así que empieza a correr porque voy a empezar la caza. Y cuando se encuentre, os voy a matar a todos. Es el corte de pelo. ¿Todos vais al mismo peluquero? Tiene la caza. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué?